Hola, mamá. Hola. 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 Mmm, tostones. Qué rico. Señora Vélez, ¿es su cumpleaños? No, es el cumpleaños de Ana. Mi hermana pequeña ahora es grande. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos años tienes? Hoy tengo 9 años, mañana 10. ¿Mañana? ¿El 28 de febrero? No, el primero de marzo. El cumpleaños de mi abuela es el primero de marzo. Ella vive en Miami. ¡Ah, sí! ¿Cuántos años tiene? Tiene 68 años. Mamá, ¿dónde está la camiseta? ¿La camiseta de Alicia? Sí. Trini Saldado está en la escuela a las 4. Está encima del escritorio. No, no está. ¿Dónde está la camiseta?